Es la temporada de las enfermedades respiratorias. La epidemióloga de la jurisdicción sanitaria da a conocer las actuales estadísticas de estas enfermedades. Bueno, nuestra jurisdicción hemos tenido el incremento ya en las últimas semanas. Tenemos bastantes cuadros respiratorios, la mayoría de tipo viral. No hacemos una clasificación como tal hasta que no realizamos una prueba. Las pruebas que nosotros podemos hacer y que podemos ofertar a la población es sobre todo para COVID e influenza. Desgraciadamente, déjenme decirles que la respuesta de la población es poca. No aceptan la prueba como tal. Hemos dado, por ejemplo, las pruebas de antígeno para saber si hay COVID o no en la población. Pero tristemente todavía tenemos miedo. Hay gente que le tiene miedo a una toma de muestra, no la aceptan y pues nos vamos así como que con la clasificación de alguna enfermedad respiratoria. Tenemos la herramienta de la prueba en la cual nos podemos dar un diagnóstico ya más exacto de saber si es un COVID o si es una influenza, que es lo que más tenemos en la población. En esta semana nosotros cerramos con 36 casos de COVID y con 12 casos de influenza. Sí, pero tenemos un sin número. Tenemos más de 400 casos de enfermedades respiratorias. Entonces, vean la diferencia que hay del número total que tenemos a las pruebas que hemos podido realizar. Entonces, sí es importante hacerse la prueba. Sobre todo esto nos da la herramienta para saber qué virus es el que anda en nuestro medio ambiente. El hacer una prueba de COVID nos permite saber que hay COVID, nos permite saber cargas virales, nos permite saber qué cepa de virus está en nuestro medio ambiente, al igual de influenza. El hacer una prueba de influenza nos permite ver qué cepa es la que está en nuestro medio ambiente. Recordemos que las vacunas son fundamentales, son importantes, porque a través de las cepas que se van vigilando en los laboratorios es como se van fabricando las vacunas. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué fabricar si no sabemos qué cepa existe en nuestro medio ambiente? Entonces, sí, es la importancia de una muestra. No es que queramos estarles tomando muestras. Es la importancia de una muestra para poder saber qué estamos presentando en nuestro municipio, en nuestro medio ambiente. Afortunadamente, sin decesos. Hay hospitalizaciones, pero son hospitalizaciones que con los cuidados dentro hospitalarios han salido favorablemente, sin presencia de ahorita por el momento de función. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.